Saludos, mi nombre es Iván Grande y a nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Agustinos y por invitación del director del Comité Permanente Académico les voy a hablar acerca de conducto inguinal y la implicancia que tiene esta hacia la formación de ARNES. Tenemos que recordar que esto lo vemos en anatomía de abdomen, entonces ¿qué objetivos nosotros estamos buscando al desarrollar esta? Primero es recordar la anatomía básica del conducto inguinal, podemos ubicar en anillo superficial, en anillo profundo y tener claro cómo está formado el triángulo de Heselbach y la utilidad clínica que va a tener todo esto hacia la formación de una hernia directa y de una hernia indirecta. Entonces, el conducto inguinal entra en estrecha relación con la región inguinal que está en la cual se va a tener que reconocer al ligamento inguinal, el cual va de la espina ilíaca antero superior hasta la espina del pubis. Entonces, ahí vamos a ver cómo está dispuesta. Entonces, si tú quieres encontrar al conducto inguinal que estaría más o menos a esta altura, primero tienes que retirar a la piel. Entonces, retiramos piel, retiramos tejido celular subcutáneo y luego vamos a encontrarnos con las fascias de revestimiento las cuales van a entrar en formación del conducto inguinal. Si te das cuenta, el conducto inguinal viene a estar formado hacia esta altura. Pero, ¿esto está dado por qué? Por las fibras aponeuróticas de qué músculos, del oblico mayor. Si tú quitas al oblico mayor, vas a tener al oblico menor y vas a tener al transverso. Entonces, el oblico mayor tiene que estar como oblico externo, oblico menor como oblico interno y el transverso. Entonces, estas fibras aponeuróticas te van a dar la formación de este conducto. En esta otra imagen, lo que quiero que notes es la fascia de Camper que simplemente hace alusión al tejido celular subcutáneo y la que está por debajo, que es la fascia de escarpa, que es la parte fibrosa. Carpa te vas a acordar de fibra, porque suena más algo sólido. Seguidamente, retiramos piel, retiramos tejido celular subcutáneo. Entonces, quiero que notes las fascias de revestimiento. Estas te van a generar el conducto inguinal y el conducto inguinal viene marcado de esta manera por un anillo profundo el cual se ve a trasluz y un anillo superficial. Este anillo superficial posee tres pilares. Un pilar hacia este lado, que es el pilar lateral que está dado por la aponeurosis del oblico mayor o externo. Y también vamos a encontrar la aponeurosis del oblico mayor que hacia este lado va a generar un pilar medial. Pero también encontramos otro pilar que se denomina el pilar posterior. Este está dado por el ligamento reflejo, también llamado decoles. Ahora, uniendo estos dos pilares, también vamos a encontrar a estas fibras que se les dominan las fibras intercrurales o también llamadas fibras arciformes. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el anillo, sin embargo, el profundo va a estar dado por una solución de continuidad que está dado por la fascia transversalis, la cual está por detrás del músculo transverso que hace rato también te había mencionado. Otra cosa que quiero que aprovechemos es esto. El ligamento inguinal, a esta altura nos va a dar el ligamento lacunar. Inguinal termina en L y te da el lacunar que empieza en L. Este ligamento lacunar, también denominado ligamento de Jim Bernard, va a entrar en relación con el ligamento pectíneo, también denominado ligamento de Cupra. Entonces, ahora el punto es cómo nos damos cuenta de las paredes. Para esto quiero que asemejes al conducto inguinal con un cubo. Entonces, este va a tener una pared anterior de negro, la cual va a estar dado por la poneurosis del oblicuo externo. Luego también vamos a encontrar una pared posterior que vemos aquí de anaranjada, la cual va a estar dado por la fascia transversalis. Pero sin embargo, hacia el piso vamos a ver que va a estar dado por el ligamento inguinal, por la cara superior, incluso el ligamento inguinal, algunos lo mencionan. Y en el techo vamos a encontrar al tendón conjunto que está dado por las fibras aponeuróticas del oblicuo menor y el transverso. Entonces, esto tiene que quedar claro aquí, las paredes. Por otro lado, simplemente recargarte lo siguiente. Aquí vamos a encontrar las fibras arciformes o intercrurales, las cuales van a estar uniendo los dos pilares. Y también tenemos que recordar que estas fibras arciformes van a unir tanto al pilar externo como al pilar interno. Este pilar externo también algunos textos lo mencionan como inferior por la disposición y este como superior. En este otro gráfico lo que quiero que notes es cómo están dispuestos los músculos. Por ejemplo, aquí está el oblicuo mayor y luego le sigue el oblicuo menor, el transverso y finalmente esto que es la fascia transversalis, que está por detrás del músculo transversal. Necesito que quede claro esto. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hace rato te mencioné la pared posterior y en la pared posterior te dije que estaba la fascia transversalis. Entonces, por eso te lo menciono. Ahora, el techo está dado, sin embargo, te mencioné por las aponeurosis. ¿De quién? Del músculo transverso y del músculo oblicuo menor pero que en su conjunto dan el tendón denominado conjunto. Tiene que quedar clara la disposición de las paredes que tiene el conducto inguinal. Otra cosa que quizá aquí puedes notar en este color de verde que aquí me representa la fascia transversalis te mencioné que el anillo profundo está dado por una solución de continuidad de la fascia transversalis y aquí lo notas con más claridad. Por lo general, las paredes entre músculos y la disposición también de sus fibras aponeuróticas como vemos aquí, están más pegadas. Entonces, no se tiende a visualizar muy bien eso. Esta otra imagen me da una visión interna en lo cual quiero que notes primero al oblico mayor, de fuera ya. Oblico mayor, luego viene el oblico menor y el transverso. De esos tres músculos, lo que estamos analizando aquí son sus fascias. El músculo transverso, la fascia del músculo transverso va a estar cubriendo al recto del abdomen si lo vemos en la parte interna. Pero hay un punto en el cual lo deja de cubrir y este punto es este que te estoy marcando aquí. A este punto se le denomina, algunos textos lo llaman arco de Douglas, otros línea arcuata o línea semicircular. Ahora, hacia la parte lateral de este, algunos textos te mencionan hacia la parte lateral del teléfono conjunto que es la unión de las aponeuróxidas del oblico menor con el transverso vamos a encontrar un espesamiento que se denomina el ligamento de Gesselbach. Ese espesamiento es de la fascia transversalis. Entonces, eso también quiero que notes en este gráfico. Esta imagen también me da una visión interna en la cual vamos a notar el triángulo de Gesselbach que está ahí con líneas punteadas de verde. Esta va a tener un límite medial, un límite inferior y un límite superolateral. El borde medial va a estar dado por el recto del abdomen. Este recto del abdomen específicamente su borde lateral. Pero sin embargo la parte inferior el límite inferior va a estar dado ¿por quién? Por el ligamento inguinal. Ahora, sin embargo la parte superolateral va a estar dado por los vasos epigástricos inferiores los cuales entran en relación con los vasos ilíacos externos. La utilidad clínica radica en hernias. Entonces nosotros vamos a encontrar una hernia que se va a caracterizar porque es un defecto músculo aponeurótico el cual va a tener una tumoración o se va a visualizar de esa forma. Entonces esta va a tener un anillo herniario este anillo herniario va a presentar un saco herniario este saco herniario tiene un cuello tiene un cuerpo y tiene un fondo. A su vez tienes que recordar que vamos a tener que diferenciar que es una eventración de una hernia una eventración es cuando tienes todo este saco herniario que va a salir pero va a salir porque por un defecto pero ya preformado por una cirugía este saco herniario va a presentar un contenido el contenido puede ser una víscero puede ser intestino delgado puede ser intestino grueso puede ser apéndice entonces ahí necesito ahora que diferencies una hernia directa de una hernia indirecta que son hernias externas para lo cual te voy a poner una mesita que sea un metro dos personajes que son un niño y una persona adulta y ahora para que bajen voy a poner este tobogán si estamos a un metro lo que va a hacer la persona adulta es directamente va a bajar pero sin embargo el niño usará el tobogán como el niño está usando el tobogán está usando un medio indirecto pero sin embargo la persona adulta está usando un medio directo entonces quiero que te des cuenta de esto la hernia puede ser directa o puede ser indirecta indirecta se le llama cuando usa un medio y ese medio para nosotros sería el conducto inguinal si el niño usa el conducto inguinal va a estar atravesando tanto el orificio el orificio profundo como va a aparecer por el orificio superficial pero sin embargo la persona ya se hace se hace visible hacia el lado superficial entonces y también otra cosa que quiero que te des cuenta para la epidemiología porque te he puesto acá de ejemplo al niño es que la hernia indirecta por lo general se da en los en los jóvenes se da en los recién nacidos en los niños pero sin embargo en la hernia directa sobre todo se va a dar en las personas adultas mayores de 40 años entonces el punto es si no sale la hernia directa por el orificio profundo ni por el superficial por donde sale entonces quiero que te des cuenta que lo hace por este punto que es el triángulo de G. Selvach a este nivel va a salir se va a debilitar aquí la pared musculoponeurótica y sale entonces si te das cuenta acá están los vasos epigástricos está por dentro o por fuera está por dentro entonces si está por dentro estamos hablando de que la hernia es de tipo directa pero si está por fuera estaría pasando por el conducto o mejor dicho claro por el conducto que tiene el orificio en este caso profundo el cual estamos visualizando eso se llama indirecta finalmente otro gráfico en el cual vas a notar la hernia directa y la vas a diferenciar de la indirecta una vez más esta es la directa porque está yendo en relación con los vasos epigástricos pero está yendo por dentro pero sin embargo la hernia indirecta está yendo con relación a los vasos epigástricos pero por fuera ahora una vez más la hernia indirecta está atravesando todo el conducto inguinal desde el orificio profundo hasta el orificio superficial pero sin embargo la hernia de tipo directa se va a ser visible pero hacia hacia el lado del orificio superficial pero ojo no atraviesa el orificio profundo eso tienes que tenerlo bien bien en cuenta y a veces lo que más preguntan es con respecto a los vasos epigástricos y aquí claramente estás notando eso aquí también se tiene que hablar por ejemplo semiológicamente hay dos maniobras que una es la maniobra de la andivariota que es la maniobra de edward las cuales también entran en relación con el conducto inguinal y podrías hacer los exámenes semiológicos pidiéndole al paciente mediante las maniobras de valsalva que puje y vas a poder diferenciar ambas pero las cuales por cuestiones de tiempo va a ser imposible agradecerte por darte el tiempo de haber escuchado todo esto hasta luego